¿Qué es la comprensión de los procesos locales? ¿Qué es la comprensión de los procesos locales? ¿Qué es la comprensión de los procesos locales? El borde costero de la región de la Araucanía constituye un espacio de alta calidad, constituye un espacio que tiene una dinámica natural muy marcada, es rico en biodiversidad, rico en ecosistemas de humedales, es además un territorio que ha tenido vestigios y procesos naturales recientes, como lo del terremoto de 1960, que generó una modificación en la dinámica natural, pero también es un espacio con alta riqueza cultural. Tenemos en este espacio, en este territorio, más de 150 comunidades indígenas, comunidades que le dan un sello y una articulación al territorio, y que puede, a partir de ello, entonces, tener una mirada distinta, desde el punto de vista de la cosmovisión mapuche. El desarrollo territorial de estos espacios pasa por reconocer las características naturales del entorno y también este patrimonio cultural. En la medida que entendamos ambos elementos y podamos articular esa funcionalidad, el desarrollo de esos territorios va a ser cada día mejor. La Universidad Católica de Temuco ve con mucho interés el desarrollo de estos cursos que vienen desde una demanda directa. Esto implica que estamos respondiendo a una demanda concreta, a una necesidad desde el punto de vista de la población, y con ello a una función social que es la de la universidad, de formar. Y además de vincularse con la realidad de su entorno. La universidad tiene una misión y dentro de esa misión está, por cierto, poder aportar al mejoramiento de las comunidades locales y poder también contribuir a ese desarrollo, a partir de lo que sean demandas concretas. Y de esa forma, entonces, estamos con mucho gusto accediendo a participar y promoviendo el desarrollo de esta iniciativa. La Universidad Católica de Temuco